Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Venigo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Aunque la noche he ganado Mi armadura he desgastado Venigo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Hay una sed inagotable En mi alma y en mi espíritu Por tu presencia Jehová Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Venigo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Aunque la noche he ganado Mi armadura he desgastado Venigo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Demons En el río de tu espíritu Tu mano me sostiene, siempre me ha sostenido Tu amor incomparable, me abraza hacia ese río Por eso no le debo a quien voy a enfrentarme La gloria de su espíritu está en mi vida y arde No temeré al gigante que encontrarse levante No temeré a la noche ni al perro que me labre Jesús está conmigo como fuerte gigante El diablo se arrodilla, el diablo se arrodilla Cuando escuches su nombre Y os doy potestad y autoridad para hollar serpientes y escorpiones Y contra todo poder del enemigo ¡Aleluya! Hoy tengo un poderío, su olor y su respaldo La unción padre de los yugos que te tiene tratado Tú vienes con espada, con piedra y cabalina Reprendemos al diablo, Cristo es su medicina No temeré al gigante que encontrarse levante No temeré a la noche ni al perro que me labre Jesús está conmigo como fuerte gigante El diablo se arrodilla, el diablo se arrodilla Cuando escuchas su nombre El diablo se o weekly de lo más allá ni al perro que meiga Jesús está conmigo como fuerte gigante ¡Fu 고 Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Muévete, muévete Ósate, mi señor Muévete ¡Suscríbete! 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 Cuando lloras por las veces que intentaste hacer y tratas de ocultar las lágrimas que lloraste solo ves pena y tristeza el futuro en cierto te esperas de paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir y aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta y el mundo aún sigue diciendo que después de la tormenta viene la calma pero el Señor dice yo soy paz yo soy paz en medio de tu tormenta cuantas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela anhela algo real el Señor viene a mi y me ayuda a seguir en paz en paz en medio en paz de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir Y con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta Bella esperanza, cuando no puedas seguir Y con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta Como una negra noche, yo me encontraba en mi vivir Tristeza y amargura, y desesperación No había en mi ser, una razón para vivir Cansado de la vida, pensé mejor morir Pero llegaste tú, pero llegaste tú Mi Cristo poderoso, iluminando todo, mi cielo con tu luz Pero llegaste tú, pero llegaste tú Hoy tengo pasigoso, mi vida es diferente Porque llegaste tú No había en mi ser, una razón para vivir Cansado de la vida, pensé mejor morir Pero llegaste tú, pero llegaste tú Mi Cristo poderoso, iluminando todo, mi cielo con tu luz Pero llegaste tú, pero llegaste tú Pero llegaste tú Hoy tengo pasigoso, mi vida es diferente Porque llegaste tú, pero llegaste tú Por el Señor pues, solo con tu luz Una mancha en ti Por el Señor, mi vida es diferente ¿Qué aprendizas tú Quiero un regalo de tu corazón Acaricia mi vida con ternura y amor La materia se quiebra Una mirada de amor Nunca se rompe Se tatúa en el corazón Ven dame tu vida Compartamos los dos Este amor tan profundo Que nació entre tú y yo No dejemos que el tiempo Envolve nuestro amor Ven dame mil besos Ven chiquilla mi amor Ven dame tu vida Compartamos los dos Este amor tan profundo Que nació entre tú y yo No dejemos que el tiempo Envolve nuestro amor Ven a darme mil besos Ven chiquilla mi amor Y esto es con amor para ti Quiero un regalo De tu corazón Acaricia mi vida Con ternura y amor La materia se quiebra Una mirada de amor Una mirada de amor Que nació entre tú y yo Que nació entre tú y yo No dejemos que el tiempo Envolve nuestro amor Ven dame mil besos Ven chiquilla mi amor Ven dame tu vida Compartamos los dos Este amor tan profundo Que nació entre tú y yo No dejemos que el tiempo Envolve nuestro amor Ven a darme mil besos Ven chiquilla mi amor Un día como hoy Llegaste a nuestro hogar Llenándolo de dicha Y de felicidad Como hermosa muñeca Reías al jugar Hermosos días de infancia No volverán jamás 15 años que hoy se van Formaron tu niñez Los otros que vendrán Te formarán una mujer No olvides joven bella Que todo es vanidad La fama y la riqueza La belleza corporal Ayer hermosa niña Hoy linda mujer Recuerda la pureza Recuerda la pureza De aquel dulce ayer No dejes el camino Que está lleno de amor Los años pronto pasan Recuerda tu creador 15 años que hoy se van Formaron tu niñez Los otros que vendrán Te formarán una mujer No olvides joven bella Que todo es vanidad La fama y la riqueza Y la belleza corporal La fama y la riqueza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sangre nueva! ¡Suscríbete al canal! 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 Que levante la mano el que tenga Cristo Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Porque un día en la gloria todos vamos a gozar Porque un día en la gloria todos vamos a gozar Gózate y alégrate en tu creador Aleluya Que salude a su hermano el que tenga Cristo Te alabo Señor 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 Porque un día en la gloria todos vamos a gozar Por tu día en la gloria todos vamos a gozar Alégrate hija de Sion en tu hacedor Que se dé una vuelta el que tenga Cristo 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 Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Porque un día en la gloria todos vamos a gozar Porque un día en la gloria todos vamos a gozar ¡Sangre nueva! De lo profundo de nuestra alma Buenas un canto para el Señor Con bandas inaloenses Mi ofrenda mi Señor Con las manos yo levantada Sintiendo la bendición Tu fuego está cayendo Que quema, que quema mi corazón Te damos gloria, te damos gloria Te damos gloria a ti Señor Mi gracia por tu presencia Que engalana mi canción Te damos gloria, te damos gloria Te damos gloria a ti Señor Mi gracia por tu presencia Que engalana mi canción ¡Epa Lemoni! Y mis hermanos están sintiendo Algo que quema su corazón Danzando en el espíritu En la unción del Redentor Con las manos yo levantada Sintiendo la bendición Tu fuego está cayendo Que quema, que quema mi corazón Te damos gloria, te damos gloria Te damos gloria a ti Señor Mi gracia por tu presencia Que engalana mi canción Te damos gloria, te damos gloria Te damos gloria a ti Señor Mi gracia por tu presencia Que engalana mi canción Te damos gloria, te damos gloria Te damos gloria a ti Señor Mi gracia por tu presencia Que engalana mi canción Te damos gloria, te damos gloria Te damos gloria a ti Señor Mi gracia por tu presencia Que engalana mi canción Que engalana mi canción Justiéndome que engalana mi canción Te damos gloria Si a mi amor Te adora mi canción Amélan mi canción Anna Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero cantar 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 Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Tomado de la mano yo voy con él Tomado de la mano yo voy con él Tomado de la mano yo voy con él A donde él va Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo iré a donde él vaya Y le seguiré Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo iré a donde él vaya Y le seguiré Tomado de la mano yo voy con él Tomado de la mano yo voy con él Tomado de la mano yo voy con él A donde él va Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo iré a donde él vaya Y le seguiré Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo iré a donde él vaya Y le seguiré Yo iré a donde él vaya Y le seguiré Los amigos Piensan que estoy solo Que no tengo a nadie Y eso no es verdad Tengo a alguien Que ellos no conocen Que alegra mi vida Y ese es mi Jesús Él le confió Él es mi amigo Él es fiel Nada en la vida haría sin él Tome mi cruz Para seguirlo a él Cristo es mi esperanza En él puse mi fe Siento una alegría De que cada día Viva el corazón Siento una alegría Siempre cada día Porque ya tomé mi cruz Siento una alegría Siempre cada día Porque ya tomé mi cruz Cuando miro el sol Todas las mañanas Nunca solo estoy Que me acompañe Y de noche sueño Tengo en su poder Amigos Pensan que estoy solo Que no tengo a nadie Y eso no es verdad Tengo a alguien Que ellos no conocen Que alegra mi vida Y ese es mi Jesús En él confío Él es mi amigo Fiel Nada en la vida Haría sin él Tome mi cruz Para seguirlo a él Cristo es mi esperanza En él puse mi fe Siento una alegría De que cada día Viva el corazón Siento una alegría Siempre cada día Porque ya tomé mi cruz Siento una alegría De que cada día Viva el corazón Siento una alegría Siempre cada día Porque ya tomé mi cruz Cuando miro el sol Todas las mañanas Nunca solo estoy Cristo me acompaña Y en la noche Sueño En su poder Siento una alegría Una vez te siento solo Y no puedes más Confiado tú en alguien Y has vuelto a fracasar Suición en el hermano mío Te la quiero dar Cristo y solo él Te podrá ayudar Trata con Cristo Que verás que tu vida Cambiará Nuevas ilusiones Nuevas esperanzas A ti vendrán De la paz y el amor Que sólo puede dar Trata con Cristo Que verás que tu vida Cambiará Nuevas ilusiones Nuevas esperanzas A ti vendrán De la paz y el amor Que sólo puede dar Una vez te siento solo Y no puedes más Sentido tú en alguien Y has vuelto a fracasar Y has vuelto a fracasar Solo hermano mío Te la quiero dar Listo y solo él Te podrá ayudar Trata con Cristo y que verás que tu vida cambiará Nuevas ilusiones, nuevas esperanzas a ti vendrán De la paz y el amor que el sol lo puede dar Trata con Cristo y que verás que tu vida cambiará Nuevas ilusiones, nuevas esperanzas a ti vendrán De la paz y el amor que el sol lo puede dar Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre A la presencia del Señor Un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Antes era yo Mas hoy soy amado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Hoy que somos templo Del Espíritu de Dios Del Espíritu Santo Columnas fieles Y apoyo de la verdad Siempre en nuestros labios Haga un dulce canto Con el cual podemos A Cristo alabar Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Un grano de arena Antes era yo Mas hoy soy amado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu Un hermoso templo De Dios Un grano de arena Un grano de arena Era yo Era yo Era yo Era yo Era yo Un gran wow No hay tú Era yo Tanto Una llamada de Dios del cielo directamente Fue la que a mí me alertó que estaba cerca a mi muerte Se estaba cumpliendo el tiempo, se terminaba mi suerte De los placeres del mundo, mi vida se deleitaba En baile y en borracheras, según yo la disfrutaba No pensaba que la vida, algún día se terminara En San Juan 3.16 Alguien me trajo el mensaje Donde Dios me hizo entender, que tenía que hacer un viaje Que con la sangre de Cristo, Él pagaba mi pasaje Solamente la sangre de Jesucristo, pudo librarme de la muerte Aleluya Eso es GEME Music Si tú te sientes perdido, es hora que te decidas La solución no se encuentra, en la droga ni en bebidas Su sangre tiene poder, para darte nueva vida Yo no lo aprendí en la escuela Ni me lo enseñó la ciencia Y ahora te lo enseñó la ciencia Y ahora te lo estoy contando, para que hagas conciencia Jesucristo es poderoso, lo digo por experiencia Si escuchas que Dios te llama Tu corazón no endurezcas, mejor escucha su voz Y ponte con él, aguantas, esa llamada de Dios Que te quiere poner alerta Yo he querido Escribirte unas palabras Para decirte lo que hoy estoy sintiendo Es tu poder, tu dulce presencia y tu santa palabra Que vinieron y fueron mi alimento Y por las noches que mi alma lloró, fueron mi consuelo Mi alma segura se siente en tu brazo, fue mi consuelo Y cuando muy solo en la enfermedad, yo fui le cayendo Mi alma segura se siente en tu brazo, fue tu estás conmigo Tú me levantaste Tú me levantaste Mi alma segura se siente en tu brazo, fue mi alma Y cuando muy solo en la enfermedad, yo fui le cayendo Mi alma segura se siente en tu brazo, fue mi alma segura Mi alma segura se siente en tu brazo, fue tu estás conmigo Tú me levantaste Yo buscaba en el mundo un consuelo Yo buscaba en el mundo un consuelo Yo buscaba en el mundo un consuelo Que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Yo vivía mi querido amigo Como vive un gorrión en la jaula Era prensa del maldito vicio Que en el mundo de error me encontraba Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo todo, alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Más y más me alejaba Como vive un boa Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrellas cuando llega el día Que no dejan ni rastro ni huella Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo todo, alegría Ya no tengo que andar en el vicio Y en el falso placer de la vida Yo era nomás en el mundo alrededor Con subido en la droga y esperaba la hora De mi triste final Pero un día llegó un cristiano y me dijo Olvida tus problemas, olvida tus pesares Dios te quiere ayudar Me dijo que en mi vida Había una esperanza Porque por nuestras faltas Murió Jesucristo en una cruenta cruz Me dijo que en mi vida Me dijo que en mi vida Había una esperanza Me dijo que en mi vida Había una esperanza Me dijo que en mi vida 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 ¡Suscríbete! 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 Pelealo, dale la mano a tu hermano y se prepara pa' vivir ayer la gloria Aleluya, yeah Morirá la flor y su color, pero mi Dios por siempre permanecerá en su gloria Aleluya Pasará la flor y su color, pero mi Dios por siempre permanecerá en su gloria Aleluya Y una cosa estoy seguro, yo le veré, yo no sé cómo, cuándo y dónde, pero yo sé, le veré Él vendrá, aparecerá, descenderá y todo coleverá cuando aparezca en gloria Aleluya Yeah Para todos los creyentes, seguidores del Mesías, mi Dios ha preparado en gloria un lugar muy especial Asegúralo, pelealo, dale la mano a tu hermano y se prepara pa' vivir ayer la gloria Aleluya Aleluya Yeah Oh Morirá la flor y su color, pero mi Dios por siempre permanecerá en su gloria Aleluya Pasará la flor y su virtud, mala palabra del Señor por siempre permanecerá Santo, 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 santo es mi Jesús, es mi Jesús, es el Señor, mi Jesús Borracho y perdido, así era mi vida Un vaso de vino, era mi alegría Mil brazos cerrados, a Cristo danía Mis ojos tapados, por una mentira Hoy vengo a buscarte, Señor de los cielos, sé que no es muy tarde para arrepentirme Si tú estás pecando, te pido mi hermano Busca a Jesucristo, Él te anda buscando Y por tu muerte en la cruz del Calvario, tengo entrada al reino de los cielos Y esto no es de mí, sino el don precioso tuyo, Señor Jesús Nunca iba a la iglesia, ni me preocupaba ¿Quién era ese Cristo, de quien tanto hablaba? Mis falsas creencias, nunca me dejaba Mirar que mi alma marchita ya estaba Hoy vengo a la iglesia, hoy vengo a buscarte, Señor de los cielos, sé que no es muy tarde para arrepentirme Si tú estás pecando, te pido mi hermano Busca a Jesucristo, que Él te anda buscando Busca a Jesucristo, que Él te anda buscando Has buscado el amor y no lo has encontrado Y mira tu corazón, está destrozado Pero quiero decirte, que todavía existe La esperanza que aviva, esa tierna ilusión Él le dará a tu corazón, su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más Te puede amar Y si le abres tu corazón, jamás tendrás otra equivocación No digas mal, no quiero no Su dulce y tierno amor Hoy permanece la fe La esperanza y el amor Pero el más grande de todos Dios es el amor, es el amor En el cual no hay mudanza Ni sombra, ni sombra de variación Ni sombra de variación Y aunque pasen los años Tiene efecto, no hay mudanza Tiene efecto su amor Y Él le dará a tu corazón Su amor sincero y su protección Su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más Te puede amar Y si le abres tu corazón Jamás tendrás otra equivocación No digas mal, no quiero no Su dulce y tierno amor 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 Me encontraba en el camino Y yo, lleno de lepra Lleno de lepra estaba Lleno de lepra estaba Mi corazón Caminaba entre los sepulcros Lleno de olvido en el corazón Pero un día Pero un día, escuché Que venía Caminando Donde estaba yo Con fuerzas tan profundas Mi alma le gritaba Jesús de Nazaret Misericordia Te atendé Pasaste a mi lado Me diste la victoria Mi vida Levantaste Con tu grande poder Y para la gloria y la honra de Jesucristo Me ha levantado Me ha levantado con tu poder y tu gloria Me ha llenado con tu Espíritu Santo Se ha ido el llanto y la desolación Con tu poder Con tu poder Que vino de lo alto Has calmado el llanto Y ahora tuyo soy Con fuerzas tan profundas Mi alma le gritaba Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Misericordia Del débil Pasaste a mi lado Me diste la victoria Mi vida Levantaste Con tu grande poder Me encontraste En el camino Quiero Por siempre En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición, que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición, que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Y ahí le vamos a toda la gente bonita de Estados Unidos y todo México Dios me lo bendiga a tus hermanos, saludos con la paz de Cristo En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición, que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición, que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle, y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedes tú glorificarle ¡Suscríbete! 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 Enseñame a valorar todas las cosas que me han dado Goldé a mi vida como el alfarero al barro Entre tus manos transforma mi corazón Enseñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame a andar así siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame Enseñame oh Jehová Andar siempre en rectitud delante de tu presencia Sean agradables los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová Enseñame a predicar y a practicar de tu palabra Enseñame a saber escuchar tu voz cuando me hablas Enseñame a darlo todo por amor Enseñame a caminar por el camino que has marcado Enseñame a no juzgado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos Enseñame a bendecir a bendición A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame a dar así siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!